Trabajando no solo en Pujilí, la provincia de Cotopaxi, estamos a punto de anunciar una gran alianza provincial con un partido importante, con un partido igual que avanza, que tiene su estructura a nivel nacional. En esa circunstancia tenemos ya nuestros precandidatos en La Tacunga, en Pujilí, en Salcedo, en Saquisilí, en Sicchos, en Pangua y en este fin de semana viajamos al hermano Cantón de La Habana para finitar, como siempre junto a nuestro compañero alcalde Patricio Sánchez que va a la dirección, como trabajando con el doctor Vicente Huamán recorriendo los cantones.